Un repaso de todas las acciones que el gobierno de la provincia está teniendo en la localidad. Profundizamos algunas cuestiones que tienen que ver con obras que estamos ejecutando, como es el palioparque, obras que en los próximos meses también van a ser licitadas, como la electrificación del Alto Comayo, y otras que tenemos para inaugurar en el corto plazo, consultorio de kinesiología del hospital de la localidad, que seguramente en los próximos 40 días vamos a estar inaugurando. Así que un poco el repaso de todas estas acciones y de ver de qué manera podemos llegar al final del año con distintas obras en marcha y otras ya ejecutadas. Buscando coordinar acciones, como lo hemos hecho siempre, para que la localidad, que sin duda, sin el apoyo de la provincia, es casi a veces imposible ejecutar obras, podamos seguir generando a través de las obras también empleo, mano de obra, y poder seguir haciendo que el crecimiento de la localidad sea sostenido. Sobre todo buscamos encontrar puntos de coincidencia en lo que se viene, buscando entender cuáles son los temas fundamentales que nos atraviesan a las localidades, el tema del manejo de la basura, la posibilidad de contar con algún centro regional, todas estas cuestiones que hacen a cuestiones de más de mediano y largo plazo, que sin duda nos tienen preocupados a muchos intendentes.